Estamos cambiando la manera en la que nos movemos por Nuevo León. Te presentamos Moovit, la app de movilidad donde podrás planificar tus viajes fácilmente. Moovit es la app móvil que te ayudará a hacer tus traslados mucho más sencillos y rápidos. Puedes planificar tu viaje con tiempo o puedes ver los servicios de transporte público cercanos a ti. Sigue en tiempo real por donde va el camión que deseas tomar, así saldrás con tiempo, sin necesidad de esperar por varios minutos en las paradas. Puedes visualizar todas las estaciones de MetroRay, saber cuál ruta de camión tomar y cuánto tiempo te tomará llegar a tu destino. Te muestra las diferentes alternativas para llegar a tu destino. Si tienes que tomar camión, luego metro y después caminar, todo te lo planifica Moovit. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, trabajan para tener un mejor y moderno transporte público. Muévete rápido y fácil. Descarga Moovit y descubre todo lo que tiene para ti.